Avance de noticias en Danta Visión Noticias. Bienvenidos. Esta es una información de último minuto, aquí en Danta Visión Noticias. Ciraf y Cornare abren convocatoria para formación de nuevos gestores locales en conservación y comunicación para el desarrollo. Jóvenes de los municipios de San Luis, San Francisco, Magdalena Medio de Sonzón y Puerto Triunfo. Para inscribirse en celular 316 840 2239 o por medio del sitio de internet www.cornare.gov.co En la imagen, 17 jóvenes ya dispuestos para esta conservación y comunicación para el desarrollo en sus territorios. Aprovechemos esta oportunidad, jovencitos, de estos municipios mencionados. Espere otro avance de noticias aquí en Danta Visión Noticias. Soy León López, permiso. Y espere otra noticia destacada de la semana aquí en Danta Visión Noticias. ¡Felicidades! ¡Hasta pronto! ¡Felicidades! ¡Felicidades!